Los creadores de Cadabra esperan revolucionar la música. El controlador MIDI permite a los músicos tocar hasta 16 instrumentos simultáneamente. Fue develado en NAMM, la feria anual de los amantes de la música. Cadabra fue desarrollado por Tribal Tools, una firma israelí, y manipula sonidos generados por una fuente externa, ya sea inalámbricamente o por USB. Moshe Yofe, de Tribal Tools, sostiene que el sonido es controlado por el movimiento, permitiendo que los músicos cambien con solo mover sus cuerpos. Queríamos cambiar el paradigma. En vez de controlar el sonido con botones o reóstatos, el músico se mueve dándole al público algo que puede presenciar y sentir. En despliegue, además, está el controlador del sintetizador. Según Arthur Bufflet, quienes manipulan el teclado pueden tocar su superficie o cambiarlo de posición, facilitando una interpretación más expresiva. Posee cuatro puntos de control. Todo se hace con precisión. Es un mecanismo muy complicado. Se trata de una experiencia acústica. Por otra parte, la compañía creadora del sintetizador, Moog, desplegó orgullosamente sus instrumentos tradicionales, demostrando que sintetizadores con décadas de uso todavía pueden jugar con los nuevos instrumentos. Miguel Arner Rivera, Voz de América.